La Cantoría de los Talleres del Municipio de Maipú a través de Cultura viene desarrollando una intensa labor desde su creación. Integrando voces de distintas edades, han compartido escenario con figuras como Nito Mestre y Miguel Cantilo, entre muchas más, y siguen expandiendo su arte. En este informe te invitamos a conocer su origen, el método de trabajo y más detalles de otro orgullo maipuense. Bueno, estamos acá en el Espacio Cultural. Hola, soy Laureano Blanes, soy el encargado del taller municipal de la Cantoría Juvenil, que justamente está conformada por jóvenes y adolescentes de nuestra ciudad. La Cantoría comenzó en el año 2005, continuó trabajando todo ese tiempo, siempre dedicado a lo que es el repertorio nacional, tanto folclórico como de música popular, rock y un poco de melódico, pero bueno, también acercándonos un poco a lo que es el repertorio latinoamericano, dentro de eso también incluido parte de nuestra cultura, que es el tango. Pueden concurrir a la Cantoría, todo como había dicho anteriormente, que son todos jóvenes. Se puede comenzar a partir de los 13, 14 años de edad, hasta los 24, 25, así que dentro de esa brecha de edad pueden participar todos. Tenemos otras fechas, otros proyectos, entre esos incluidos poder participar de un espectáculo propio de la Cantoría Juvenil en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, y también un viaje a un encuentro internacional de coros que se va a realizar en la ciudad de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, que es justamente un encuentro de infanto-juvenil, que bueno, que se viene realizando ya hace un par de años, y bueno, que este año hemos tenido la posibilidad, gracias al aporte municipal, de poder concurrir, así que bueno, esto se va a estar desarrollando en el mes de agosto, justamente en el fin de semana largo del 17 de agosto, que son tres días que tiene de duración este encuentro infanto-juvenil, donde bueno, la Cantoría va a estar participando en los días viernes y sábado. Digamos, la base es la misma, pero bueno, hay dos o tres voces que bueno, que no están porque regresaron, y después se sumó mucha gente nueva, hay varias, o sea, el coro en total son más o menos 30, 35 integrantes, de los cuales básicamente siempre hay entre 25 y 30, pero de esos, bueno, tengamos en cuenta más o menos que 18 o 20 son del año pasado, y bueno, se han sumado voces nuevas, entre ellas, como te decía, varias masculinas y algunas femeninas de la edad más, de los más chicos, digamos.